Cuando la lluvia que cae en la arena de rocío En la arena de rocío cuando la lluvia que cae en la arena de rocío Va formando la laguna en la que juegan los niños Dime tú si no es la gloria rodeado de tus amigos Los que de siempre lo ansío recordando los momentos de los rocíos vivíos Y buscar esos momentos y en que está la ermita sola Pa' ir a ver a la pastora que cuanto mejor se reza y se llora En una tarde de invierno lleva a su niña el rocío Lleva a su niña el rocío en una tarde de invierno Lleva a su niña el rocío por ver a la blanca paloma que se lo había prometido Pensaba que era mentira lo que siempre le contaba Y con lágrima razón su lágrima derramaba mientras callaba su llanto Ya solo quiere volver se le hace larga la espera Ya solo quiere volver y ahora cuenta que en el mundo no hay un sitio como aquel Olor a tierra mojada La noche hizo su presencia, la noche hizo su presencia, olor a tierra mojada. La noche hizo su presencia, olor a tierra mojada, la noche hizo su presencia. La noche hizo su presencia, solo se escucha el silencio y el cubrir de la candela. Solo se escucha el silencio y el cubrir de la candela. Y en un altar, una reina, y en sus ojos, la dulzura llena de amor. Y el silencio se hace eco, se hace eco de su voz. ¿Quién no haya visto el rocío cuando el alba se despierta? Cuando el alba se despierta, quien no haya visto el rocío. Cuando el alba se despierta, cuando el silencio lo envuelve y están las calles desiertas. Y la canadiera se llega de agua y sirve de feo para la señora, la rita, la luna y el cielo.